¡Suscríbete! 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 Me busco sardiente en sus labios esperándome aquí Que todo sea el encuentro Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, sí Y nadie te sabe, sabe que soy para ti Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, sí La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, 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 darte ahora Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, 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 darte ahora EL MUNDO DE ME DEJOS SOLAR ¡Suscríbete al canal!